¡Suscríbete al canal! A la vista No pretenda ser oisidades Pero tampoco crueldades Sé siempre de lo más sencillo Como lo era de chiquillo Piensa que la vida es un bolero Con todo su romanticismo O piensa que la vida sea un paso doble Con ingenio sal Y muchísimo salero No hace falta ser progresista Para ser una persona modernista Pero siempre hay que serlo Con lógica, inteligencia y mucha vista No es necesario estar siempre serio Para que parezcas que lo eres La sonrisa es una cosa tan seria Que sin ella no habría Ni feria Ni feria Sin ella no habría Ni feria Ni feria Piensa que la vida es un bolero Con todo su romanticismo O piensa que la vida sea un paso doble Con ingenio sal Y muchísimo salero Piensa que la vida sea un paso doble Con ingenio y sal Y muchísimo salero